hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal los blogs de Wanda bienvenidos todos y esta vez vamos a continuar con el trabajo práctico vamos a hacer este pequeño ejemplo estos elementos gráficos de progreso si estos gráficos que ustedes observan aquí en lo que nosotros vamos a poder realizar este esta estructura y ya lo hemos desarrollado anteriormente con un ejemplo sobre etiquetas así es que para que los amigos que de repente por ahí no pudieron ver el vídeo les dejo aquí arribita un enlace para que puedan observar el vídeo que hemos realizado anteriormente en cuanto al tema de etiquetas en dashboard pero hoy vamos a hacer estos gráficos miren este gráfico interesante miren que me va a permitir darle mayor facilidad de interpretación de los datos que queramos presentar en los informes correcto miren de esta manera podemos observar que a través del año 2012 los equipos de campamento obtuvieron un ingreso de 400 millones aproximadamente y que el canal de ventas exactamente el 67 por ciento representa la web y el menor que es el de 11 por ciento es de visitas miren entonces qué interesante es obtener estos indicadores a través de estos datos de estos reportes y eso me van a permitir posteriormente a tomar decisiones que me ayuden a mejorar el tema de los canales de venta sobre todo en estos tiempos en esta actualidad donde las personas se empoderan de tecnología y aparece un nuevo concepto de omnicanalidad no bien señores entonces yo tengo por cuestión de tiempo ya una hoja que he establecido el formato pero les voy a explicar en qué consiste exactamente amigos esta práctica miren primero tengo aquí observarán que tengo toda esta es el registro o los registros de las ventas que lo tengo en una hoja como base de datos y aquí en otra hoja de datos le llamado es donde yo voy a realizar todos los análisis necesarios para que se puedan observar los resultados de un reporte con dashboard correcto entonces lo que voy a hacer es trabajar trabajar aquí en esta hojita y trabajar como siempre con tablas dinámicas para presentar finalmente un buen reporte de ventas bien entonces vamos a insertar vamos a tabla dinámica y ahora lo que necesito es colocar el nombre de la base de datos donde se encuentran todos los registros yo le he colocado como ventas perfecto ahora que tengo que hacer a muy interesante aquí lo que necesito sólo es sólo es para cuestión de ejemplo práctico he cogido si ustedes observan el tipo de orden de venta según mis registros son varios 2467 correcto donde está email fax visitas por teléfono web yo voy a solamente como ejemplo a escoger tres ok voy a escoger tres entonces miren para eso entonces necesito en mi tabla dinámica seleccionar el campo tipo de método ahí lo tienen tipo de método correcto los canales de ventas exactamente y necesito ahora escoger los ingresos ahí tengo los ingresos ok como siempre para ajustar el contenido no olviden clic derecho opciones de tabla dinámica y desactivar esta palomita este check autoajustar anchos de columnas al actualizar eso me va a permitir que se mantenga el formato para no perjudicar las tablas que anteriormente ya he utilizado las que puedo utilizar lo que yo necesito es porcentaje si ustedes observan yo necesito porcentaje no necesito valores o sumas de ventas entonces yo quiero saber de este monto cuál es el porcentaje que le corresponde entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo el campo o todos los datos que me muestra esta tabla dinámica y lo que ahora voy a hacer es clic derecho voy a utilizar la opción mostrar valores como y lo que necesito es convertirlo en porcentaje entonces porcentaje del total de columnas eso es lo que tenemos que elegir ahí está perfecto mírenme entonces a esto es porcentaje de ingresos ya esto es el campo porcentaje de ingresos esto es el canal de ventas para que se entienda mejor canal de ventas y ahí está es lo que necesito para interpretar mejor los datos muy bien ahora por ejemplo les explico si se observa yo tengo para este lado yo tengo que las ventas realizadas por teléfono el canal web representan el 85.85% las ventas realizadas por teléfono representan el 4.30% de todas las ventas lo mismo por email el 2.24 es lo que representa el total de ventas correcto muy bien ahora lo que necesito para complementar el ejemplo del progreso notarán que por ejemplo aquí 70% abarca todo este color azul oscuro y este azul medio tenue si es el que corresponde al porcentaje que no se ha cumplido entonces para yo poder realizar ese artilugio es tener que obtener si es si por email fueron 2.24 las ventas cuánto representa el total eso vamos a ver vamos a hacer esto ok miren lo tengo un valor numérico y lo que voy a hacer ahora es convertirlo al porcentaje ok sigamos para todos los campos restantes también debo de realizar lo mismo aquí me debe salir como resultado 99 veamos un porcentaje ahí está ok y por aquí corresponde a las ventas vía web voy a convertir no olviden lo que tengo que decir es convertirlo esto en porcentaje y ahí está muy bien listo hasta ahí son los únicos datos que yo necesito para realizar este ejercicio para obtener este resultado pero vamos de frente a la parte sumamente interesante esa carnecita que queremos saber conocer que es el artilugio utilizando los gráficos circulares de tipo anillo ok entonces para eso me voy a la pestaña ya saben ustedes insertar voy a elegir en gráficos la opción de gráficos circular y voy a elegir exactamente el de anillo ahí está perfecto repito lo que voy a hacer es como ven el resultado ustedes tenemos tres web teléfono visitas web teléfono visitas sólo voy a elegir estos tres a manera de ejemplo correcto entonces teniendo claro eso lo que voy a hacer ahora es seleccionar el gráfico y en formato lo voy a trabajar exactamente con 5 por 5 un tamaño de 5 por 5 centímetros ahí está ustedes pueden de acuerdo a lo que necesitan pues no yo lo voy a hacer 5 por 5 que es lo que para la práctica lo necesitamos perfecto ok a este gráfico hay que agregarle datos vamos haciéndole entonces eso vamos clic derecho y lo que voy a hacer es seleccionar datos seleccionar datos muy bien y ahora lo que voy a hacer es agregar entradas perfecto en el nombre en miren como ya se va construyendo el anillo el nombre lo voy a dejar en blanco lo que necesito para que se observe ese progreso si lo que necesito para que se observe ese progreso es decir para que se observe estos segmentos que aquí se muestran estos segmentos yo tengo que el gráfico lo tengo que dividir en 20 segmentos tenemos que digitar entonces 20 veces el número 1 separado de la coma verificamos que sean 20 segmentos ahí lo tenemos 20 segmentos y ahora me toca simplemente a aceptar perfecto ya tengo el gráfico que necesito que estás en el gráfico de tipo circular anillo que está segmentado en 20 partes ok entonces no lo veo claro tenemos que quitar otros elementos como cual el título por ejemplo vamos a quitarle el título a ver qué es lo que resulta ahí está se va viendo ven la leyenda también hay que quitarle la leyenda vamos listo ahí está voy obteniendo ahí está voy obteniendo el gráfico que necesito con esos segmentos para que tengan esa apariencia de progreso no porque lo he dividido en 20 bien ahora voy a reducir o voy a modificar el tamaño del agujero si el tamaño del agujero del anillo para eso que es lo que tengo que hacer voy a seleccionar ok voy a seleccionar clic derecho y le voy a dar formato a serie de datos formato a serie de datos y es aquí donde yo lo que tengo que hacer es modificar este que está aquí tamaño del agujero del anillo yo lo voy a trabajar de preferencia en 60 ok lo voy a trabajar en 60 veamos el resultado ahí está el resultado miren reitero esto es según la necesidad según la realidad de tu situación bueno yo lo estoy haciendo según la práctica que necesito 60 muy bien entonces ya tenemos el tamaño del agujero correcto ahora lo que voy a hacer es aquí en el botecito en la opción botecito con la opción botecito en relleno en relleno voy a trabajar un relleno sólido voy a trabajar un relleno sólido y luego voy a elegir el color que necesito para mi caso voy a trabajar con un color rojo ok para mi caso voy a trabajar con color rojo listo ahí está miraba apareciendo ve ahí están seleccionó y voy a quitar dos características que tienen los gráficos por defecto el relleno de forma le voy a decir sin relleno y le voy a decir que también no tenga contorno de esta manera y lo que voy a hacer es copiarlo si voy a copiarlo voy a colocarlo por aquí el otro gráfico y le voy a colocar por aquí otro gráfico ya está bueno para que esté por ahí de repente de manera correcta y simétrica voy a alinear ya está perfecto es lo que necesito entonces selecciono de esta manera ahora hago clic derecho si clic derecho y lo que voy a hacer ahora es agregarle datos muy bien cómo hago eso sencillo selecciono miren yo ya tengo agregado una serie no de lo que inicialmente hicimos con la segmentación ahora necesito agregarle los datos del resultado de esta tabla dinámica para eso me voy a agregar si voy a escoger el nombre del canal de ventas y aquí abajito necesito los valores entonces voy a seleccionar todo este valor ahí está solo acepto acepto igual aquí también acepto y ya está ahora porque me muestra de esta manera a sencillo porque recordarán ustedes que hay dos series entonces es por eso que se muestra de esta manera para quitar o utilizar una de ellas nada más voy a seleccionarlo le voy a cambiar el tipo de gráfico de serie y miren lo que yo tengo que hacer es activar el último que es el web ahí está miren web y acepto perfecto les explico el celeste para este caso representa el 86% el 14 representa este color mostaza correcto entonces lo que voy a hacer es modificar para que se vea en forma de progreso selecciono seleccionó el segmento mayor para este caso el porcentaje de los ingresos lo seleccionó y ahora tengo que hacerle clic derecho le voy a aplicar formato muy bien le voy a aplicar ahora el formato una vez que yo ya tenga esta tablita del formato de series lo que voy a hacer es irme al botecito ahí está y le voy a decir que trabaje sin relleno muy bien miren cómo va dando forma a este trabajito entonces le digo sin relleno correcto listo ahora voy a seleccionar el otro segmento el 14% que es este que está aquí lo voy a seleccionar y le voy a indicar un relleno sólido pero va a ser de color blanco relleno sólido de color blanco y le voy a aplicar una transparencia está le voy a aplicar una transparencia del 30% miren este es el resultado final de mi gráfico de progreso no tengo el 86 por ciento son esos segmentos de un rojo oscuro y el 14 por ciento es ese rojo tenue que ustedes observan ahí ahí están miran las etiquetas incluso si voy colocando en el cursor aparece y ese es el resultado que tengo que yo a obtener para este gráfico de progreso entonces seleccionamos a este gráfico y lo que vamos a hacer ahora es cambiarle de color pues no para este caso el inicial es rojo y vamos a cambiarle dándole formato de serie de datos y en el botecito le vamos a cambiar de color para el caso nuestro un azul ahí está vamos a darle un azul y ahora sí bien ahí está lo que necesitamos es agregarle los datos muy bien vamos a agregarle los datos seleccionamos datos perfecto agregar y lo que necesitamos aquí es el teléfono muy bien teléfono ahora borramos estos valores por defectos para agregarle lo que corresponde a la tabla dinámica según el canal de ventas por teléfono aceptamos y aceptamos muy bien ahí está ya saben lo que tenemos que aquí es desactivar o activar una nada más de las series que hemos agregado para eso hacemos clic seleccionamos y lo tenemos y le que vamos a hacer es cambiar tipo gráfico de serie cambiar tipo gráfico serie y activamos la palomita o el check teléfono aceptamos muy bien listo ahora lo que tenemos que hacer es elegir recuerden el segmento que corresponde a los ingresos para este caso como es el 4% es este valor o este segmento hacemos clic derecho y lo que vamos a hacer es aplicarle un formato y qué formato le vamos a aplicar a esto a sencillo le vamos a decir sin relleno muy bien ahí está sin relleno y ahora vamos a seleccionar el otro segmento el 96% muy bien a este segmento le tenemos que decir que va a ser con relleno pero va a ser de color blanco y le vamos a dar una transparencia del 30% ahí está el artilugio técnico la parte práctica que es lo que tenemos que aprender señores ven vamos por el tercer gráfico para culminar con esto y no se nos haga muy largo el vídeo muy bien recuerdan lo primero que tenemos que hacer para este caso era que tenemos que cambiar de color así es muy bien tenemos que cambiarle de color para eso nos vamos a botecito le decimos que para este caso vamos a elegir un verde citó y ya está cerramos esto que está por aquí y ahí está ahí nos aparece el color verde citó el segundo paso es tenemos que agregar en los datos vamos por el segundo paso seleccionar datos muy bien seleccionamos los datos agregamos y lo que vamos a hacer es seleccionar de todos estos es las visitas las visitas para ventas muy bien agregamos los valores que corresponden a este tipo de canal ahí están y aceptamos miren ya se va formando espectacular miren ya se va formando recuerden no dos porque se muestra así por las dos series que tenemos que hacer ahora desactivar la serie muy bien tenemos que desactivar la serie y para eso tenemos que cambiar el tipo de gráfico y le decimos que las visitas o ventas por visitas ahí está ahora sí tenemos que cambiarles de color recuerden primero se selecciona el valor que corresponde al ingreso para este caso como es el 6% es pequeño clic derecho le damos dar formato a serie de datos y lo que vamos a hacer es en el botecito en el botecito le tenemos que decir que va a trabajar qué cosa sin relleno muy bien que va a trabajar sin relleno ahora seleccionamos el otro segmento que corresponde a las ventas que no se realizaron y lo que vamos a hacer es que va a ser relleno sólido pero de color blanco y transparencia 30 por ciento le dado ahí está miren una de las grandes ventajas de tener gráficos dinámicos es que yo puedo copiar el gráfico en cualquier hoja indistintamente si está o no junto a la información que construye gráfico no voy a seleccionarlo o voy a seleccionar los gráficos que necesito y lo voy a llevar a mi dashboard ahora sí me lo voy a llevar a mi dashboard y lo voy a pegar ya está miren ahí están los elementos que necesito miren ve ah ya me faltaba para que sea más vistoso aquí en dentro de recuerda que teníamos el tamaño del agujero dentro del agujero de este gráfico vamos a insertar un elemento muy interesante que ustedes ya conocen que son las etiquetas que hemos trabajado aquí estas etiquetas reitero para los que todavía no saben utilizar estas etiquetas aquí arribita indico una vez más dónde está el enlace para que puedan acceder a ese vídeo anterior ya muy bien entonces seleccionamos insertar vamos a elegir un objeto de cuadro de texto más o menos por ahí y lo que vamos a hacer es ahora igualar lo si vamos a igualar con este valor del porcentaje que les corresponde al canal de ventas muy bien entonces le vamos a poner un vamos a formatear lo yo lo voy a colocar tipo de letra frank y goting y le voy a dar más o menos 16 voy a elegir el color que le corresponde y le voy a la alineación correspondiente ahí está no olviden desactiven ustedes tanto el contorno ahí está como el relleno para que no tengas inconvenientes creo que incluso le podemos dar hasta más ok ahí está miren perfecto entonces lo mismo voy a hacer ahora lo mismo voy a hacer para los dos restantes ya saben lo único que tenemos que hacer es clonar nada más ok para este caso es de tipo teléfono el canal de ventas teléfono le corresponde estos datos y para el otro caso le corresponde le corresponde el de ventas por visita ahí está ventas por visita o bien bueno se esa por ahí se eliminaron el formato pero ya saben lo más práctico es copiarlo notan ustedes que cuando yo realizo y utilizo los indicadores si utilizo los indicadores nótese que los valores de mi gráfico no cambian miren no cambian los valores de mi gráfico y por qué no cambian los valores de mi gráfico ven observa sencillo porque lo que tengo que hacer es relacionar yo tengo que relacionar la tabla que he creado esta tabla dinámica que yo he creado esta tabla dinámica que yo he creado lo tengo que relacionar con estos segmentadores si entonces para eso elijo el segmentador que corresponde opciones conexión de informe y lo voy a conectar con la tabla dinámica 5 en datos aceptamos lo mismo hago conexiones de informes tabla dinámica 5 listo señores eso es lo que se tiene que hacer para poder complementar un reporte con dashboard y agregar estos gráficos de progreso que son sumamente interesantes para tomar decisiones no miren ve cómo se observan los cambios que se realizan esto ha sido la parte práctica que he querido compartir con ustedes sobre los gráficos de progreso en un dashboard espero que les sirva el vídeo señores no olviden suscribirse no olviden de darle like a estos vídeos y continuaremos nosotros con más contenido en su canal de los blogs de wanda muchas gracias y hasta la próxima